Manuel Bedoya es la persona que frecuentemente habla por los pescadores artesanales en todo el país. Él asegura que hay un caso no conocido por parte de las autoridades en esta región y es que hay delincuentes en la frontera con Ecuador, lo que obliga a varios pescadores ecuatorianos a surcar las aguas colombianas en procura de huir de la piratería marina. El caso es curioso porque hasta el momento ninguno de los capturados en este proceso de pesca ilegal en Colombia ha argumentado esta denuncia. Manuel Bedoya, presidente de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia, dio a conocer que las recientes embarcaciones de bandera ecuatoriana que han sido inmovilizadas por las autoridades colombianas en su gran mayoría no corresponden a pescadores que extraen recurso marino de forma ilegal en este país, sino que en muchos casos los piratas de mar que se ubican en la frontera con el Ecuador obligan a los pescadores a ingresar al país para evitar ser asaltados. Se está cometiendo un atropello con los compañeros pescadores porque ellos no están haciendo la pesca en aguas colombianas. El líder gremial dio a conocer que ya el presidente de la república fue notificado de la situación, pues aunque muchos jueces han encontrado culpables a varios pescadores, existen otros que solo han llegado a las aguas colombianas huyendo de los delincuentes del mar. Se le ha mandado procurado y procuraduría en eso casi no interviene. Uno manda la carta y le responden o no le responden. Eso se le ha mandado al señor presidente de la república. En este momento el señor presidente de la república le está mandando a todas las instituciones qué tienen que hacer frente a esa situación. Eso lo hemos denunciado ya. Las autoridades aún no han hecho un pronunciamiento oficial sobre esta situación, que de ser cierta sería algo insólito. Chango presenta, sábado 5 de mayo, Polideportivo El Cristal, Michael Blanco y su salsa mayor. Pedro Calvo y Mayito Valdés. El sábado es el día que te llegue el amor, el sábado es el día de bailar. El sábado es el día de bailar, el sábado es el día de bailar, el sábado es el día de bailar. Gritar que fuiste una gran mentira, ahora me toca a mí. Choco Horta. Él tiene que pedirme perdón, él tiene que luchar por mi amor, tiene que sacar de mi alma esta espina. Y con ellos, Integración Casanova. Y busca Horta. Recuerda, sábado 5 de mayo, gran concierto de Cuba y Puerto Rico para el Pacífico. Polideportivo El Cristal, Info 244-6193. Invita a changoradio.com.